aquí estamos haciendo una copicarne pero esta vez va especial porque no llevan ni mayonesa ni mostaza entonces, bueno ya le había puesto los frijolitos y estamos poniendo salsa de tomate y queso vamos a mostrarles como quedó, esta no llevaba mayonesa así queda mi trabajo hola chicos, bienvenidos al canal Oreo Play chicos estoy de camino a dejar de la calculadora a Tuquis ya que la dejo en la casa y bueno es mi hija libre y quería aprovechar pero el video se va a tratar hoy de un partidito que tenemos en la noche así que espero les guste, vamonos a la intro y vamos a darle play para que les estemos preparados mi aventura sigue aquí pero ahora en el colegio ya que me quedé con toquis estoy esperando a que termine el examen El examen tiene que ser el examen ella hoy, entonces vamos a esperar a que salga, espero que le vaya bien y... Es tan hermoso, es tan hermoso... Sin palabras, ni una... ¡Ay, hermoso! ¡Suscríbete! ¿Cómo está el examen? ¡Nudo! Vamos a las canchas de fútbol, genial, por fin, por fin, llegamos a las canchitas de fútbol, genial. Chicos, ya estoy listo, vamos a entrarle durísimo allá, están esperando, estas son las canchitas de fútbol, y espero que AudioPlay pueda anotar un gol. Me trae a mis chiquitines, a David y a Noah, para ver si ellos me ayudan con el tema de la grabación mientras juego. Espero hacer un golcito, espero les guste el video de hoy, espectacular video de AudioPlay. ¿Por qué? ¿Por qué, tú quieres hacer un video para tu canal? Sí, fútbol. A ver, dígalo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Está bien? ¿Cotellamos? Ya llegamos a 100 millones. ¿Qué más quieres decir? ¿Vamos a ganar? Sí. ¿Venimos a ver un partido? ¿Venimos a ver un partido? ¿Venimos a ver un partido? ¿Y a quién? De Inter de Miami, o sea, un equipo que no sé cómo se llama. Este es el Boca. Boca Union. Contra el Barcelona. O sea, todas con el Barça. Vi a una persona que tiene la misma camisa. ¿Cuál? ¿Del Barça? Sí. Ah, es que el Barça es el mejor máximo. Es obvio. Tienen que haber un montón de cadenetas del Barça. Sí. Así que... Un like. Confe, ¿qué habías dicho en el video de Feliz Nadia? Suscribete. Suscribete a mi canal. Jenny Play. ¿No se llama? Jenny Play. Jenny Play. Con mi papá Play. Lucas, 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 Lucas. ¡L poly! ¡Ah...! ¿Vas a ver supi? Lucas, Palm06, Guadalupe. ¡No! ¿Si? No le ves Sierra, con el Papá Play. ¿Sí, Capá? ¡Lumine! ¡No boli hicieron el lupicuenta! ¡Ok! ¡Una cabeza! ¡Una boli! ¡Tú crees! ¡Tiene Messi! ¡Viene! ¡Tira! ¡Bol! 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 ¡Suscríbete! Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete. Aca están los botones y dale like. Aca están los botones. No es para ver, papito de cheto. ¡Suscríbete! ¡Apúrese! ¡Suscríbete! 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 ¡Bájate! ¡Muy grande! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!